hola muy buenos días mis queridos amigos suscriptores bienvenido nuevamente a mi querida y humilde casa pues decirle que aquí con bueno estamos ya en un nuevo día más yo aquí le voy a enseñar nuevamente los quehaceres diarios que siempre hago en mi casa hay veces que no todos logramos hacer por el corto tiempo que tenemos pero ahora les vamos a enseñar un poquito más para que ustedes vayan conociéndonos más como ustedes saben ustedes son no son solamente nuestros amigos al contrario son nuestra familia y pues queremos que ustedes nos conozcan más y esperando que pues también nosotros los conozcamos más a ustedes y pues nada más y si se pregunta ya está detrás de una prima mía bueno así así es creo que se van a sorprender por mi voz pero así como dice mi prima bueno aquí viendo a holgita cómo hacen los piaceres de la casa bueno es una trabajadora que ayuda a su mamá a todos los piaceres como es el trabajo de todos casi de uno de mujeres ayudar a sus madres en los piaceres de la casa en cualquier cosa y aquí vemos a holgita lavando la copa a su hermano ayudándola a su mamá y si vosotros no haybanlelo a su mamá y si vosotros no hay así nada más y si vosotros no hay un problema o si nos paso de todo junto con sus amigos y si vosotros no hay tiempo y cuando yo soy voy a la escuela más fácil cuando yo voy a la escuela me voy a la salud Así vamos a los locuritos allí. Sí, así es. Y pues allí decirle que mi prima se ve un poquito asongo porque anda mala de la garganta. Así es. Ha estado pasando por una gripe, pero ya se me está pasando. Sí, es que es un cambio de clima. Son por eso, ¿no? Sí, porque está haciendo mucho calor. Hay veces que está, que, que, que está haciendo el hermanito. Es un lugar de mi ceitón. Lo cual, entonces sí, me creo que me va a ir más difícil. Sí, es que sí. Sí. Vamos a, vamos a sentir que se ponen. Nosotros vamos a ver si hay un salón. A ver si hay un salón. Sí. 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 Está nerviosa ahorita ahorita. Sí, ahorita está nerviosa. Sí. Sí, bueno. Esperando allí a los amigos que les gusten los, este, los videos. Allí están mandando un saludito a mi abuelito que lo quiero mucho. Decirles que le hagas por preocuparse por mí. Y si se preguntan que si yo no fui a la escuela, pues decirles que no, porque no había clases. Por eso les digo, cuando no hay clases, yo aprovecho para ayudarle a mi mamá en los contenidos de aquí. Sí. Así es. ¿Y vos, Jenny, qué me contaste? No, pues aquí ya notamos cómo haces los oficios. Sí. ¿Y qué solamente eso vas a hacer? No, después pues me toca, este, me creo que me va a tocar bañar a mi hermanito y además un poquito más después. ¿Qué? Como allí van a ver a los amigos cómo lo baño yo. Así me encantaría ver a mí ver cómo vos lo bañas. Y también después pues me va a tocar hacer el almuerzo. Sí, lo más bueno. Vaya, como ven a Holguita, está lo mejor de lavar. Después dice que va a pasar a bañar a su hermanito. Y después viene lo más importante que es el almuerzo, el pan de cada día que siempre Dios nos está. Ajá. Ajá. Y para que, este, ella siempre, bueno, estos son los oficios de todos los días. Y como dice ella, ella no los hace todos los días por el esfuerzo que tiene que trabajar y el esfuerzo también de ir a estudiar. Ajá. Así es, por cierto, dicen va que los hombres tienen un trabajo pesado, pero yo digo que también las mujeres porque ellas, este, hay veces que los hombres no todo el tiempo tienen trabajo. Así es. Porque aquí, aquí la verdad pues cuesta mucho porque hay veces que no hay mucho trabajo por eso de las milpas. Hay veces que no llueve, se atrasa. Y pues, ellos salen a ganar, cierto, y en cambio uno a este, este creo, este oficio creo que nunca se acaba. Nunca se acaba y en cambio ellos si salen a trabajar, bueno, van a ganar y uno que gana. Nada. Todos los días uno trabaja y, bueno, este es el esfuerzo de uno. Y poco a poco uno va aprendiendo de las cosas. Nunca va. Yo, yo, gracias a Dios le agradezco allí a, primeramente a Dios, ¿verdad? También después a Manuel, que es el dueño del canal, por haberme integrado a este canal. Yo, pues para mí este canal ha sido una bendición porque es un trabajo en el cual, bueno, pueden decir que no es muy pesado, pero la verdad sí. Pero, pero es un trabajo en el cual yo puedo estar aquí en mi casa y después puedo ir a grabar. En cambio en otros trabajos que ya son más lejos, ahí me toca estar más tiempo en mi trabajo y poco tiempo aquí. Poco tiempo en la casa. Porque yo, vos sí trabajaste bastante tiempo en San Salvador. En mi país, díjalo. En mi país. Sí, entonces vos venías, ¿cada cuándo venías? Cada 14 días. Vaya y venías por uno o dos días nada más. Ajá. Y donde más allá. En cambio yo aquí mayormente paso en la casa y los días que me toca grabar, pues, son unas cuantas horas nada más. Ajá. Sí, así es, por eso, ahí dándole gracias. Y a los amigos también que me han apoyado muchísimo desde que entré. Son unas grandes personas ahí. Pues, como les dije, para mí ellos son una gran familia. Una familia que siempre me han estado apoyando con sus consejos. Pues, como sabrán de todas las... Bueno, todos necesitamos consejos. Pero yo soy la más menor de las chicas del GOF. Y, pues, la verdad, los consejos que ellos me dan me ayudan bastante. Sí. 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 Y si no pueden ver ahorita a mi mamita porque le está dando de mamá a la niña. Por eso, entonces, allí, por eso no sale. Ya más adelante la podrán ver ellos en unos videos. Y vamos hacia allí y van a saber un poquito más de ti. Sí, así es. Así como están sabiendo más de ti. Sí, así es. ¡Ay, tú! ¿Algo que me acabas de preguntar? ¿Algo que te quiera preguntar? ¿Alguna curiosidad tuya que tengas allí? Bueno, ¿y mañana estudias? Sí, mañana sí. Me tengo que ir temprano en la bicicleta porque tengo que ir a hacer la limpieza. Ahí, ahí hacemos la limpieza en cada bicicleta. Ya me imagino verte en bicicleta ahí por abajo. Ajá. Pues sí, bonito, ¿eh? Que el día, ese día fuimos a llevar con las chicas ahí, haciéndolos unas marufias nosotros en bicicleta. Antes me costaba, pero hoy como ya me acostumbré, yo ya puedo. Aquí los tres vamos a bicicleta, van mis dos hermanos. Uno por la mañana, uno por la tarde y yo también por la mañana. ¿Y cómo te sientes yendo en la bicicleta a la escuela? Pues bien, se siente bien chistoso, bien bonito, porque encuentras gente, las saludas y... Y haces ejercicio también. Eso sí, es lo más importante hacer ejercicio. Ajá. Y más adelante ahí en los amigos si quieren ver cómo voy en mis modernos, no sé. Ahí les voy a mostrar también. Porque varios se preguntan cómo voy y así. Pues como les dije, la verdad a mí me cuesta un poco porque ya tenía cuatro años de no ir. Entonces por eso me cuesta un poco. Pero ya lo vamos a ir acostumbrando. ¿Te sentís bien en la escuela? Sí, la verdad sí, porque he hecho bastantes amigos y amigas. Como sueles me llevo diez. Me quedé en suspenso. Se quedó en espera, dice, pues recordando qué decir. Ah, sí, no, es que les iba a decir de que yo parece, si me hubiera seguido estudiando para este tiempo ya fuera... ¿En qué grado te hubieras quedado? Sexto, ya fuera primer año, ya. Ya fueras a primer año. Ya me hubiera graduado de noveno y ya fuera ya al otro año nada más. A graduación de segundo. Pero bueno. ¿A los cuántos años vas a terminar el bachillerato? Tengo diez años, entonces... Veintidós años. Veintidós. Veintidós años. Casi de mi edad, tú. Sí. Y mis compañeras las van a terminar de... Diecinueve años. Bueno. Soy la más mayor de todas ahí. Pero bueno, con ayuda de Dios, primero espero llegar muy lejos. Bueno, lo importante es hacer el esfuerzo y que Dios nos siga dando más de vida para uno, este... hacer lo que uno quiere. Y bueno, el propósito es lo más importante y cómo hacerlo. Ajá. Ajá. Sí, así es. Es lo más importante tener uno el entusiasmo. Ajá. Porque si uno no tiene entusiasmo, pues nunca va a llegar a hacer nada. El entusiasmo y también el apoyo de la familia. Sí. Es muy importante eso. Es importante tener el apoyo. Yo, gracias a Dios, tengo el apoyo de mi mamá. Pues... Y eso basta mucho para mí. Ajá. Porque bueno, yo antes quería estudiar. Pero... Mi papá nunca me quiso ayudar a eso, pues... Ya con la ayuda de Dios, pues mi mamá me apoyó y... Y ya estoy aquí ya. Eso es lo bonito que tus sueños se están cumpliendo. Y como vemos aquí, este... Olga, ya casi está por terminar de lavar la ropa de los niños. Grandes camisas. Sí. Mucho cuesta. Sí. Jeje. La verdad que sí. Bueno, Polguita, este... Fue un placer aquí estar contigo. En este... Espero que siga siempre haciendo lo mismo. Después, como dice Olga, va a bañar a su hermanito. Sí. Van allí los gritos. Los gritos que va a pegar. Y este... Bueno, yo creo que ya, este... Nos vamos despidiendo con este pequeño video. Esperando que les gusten los amigos ahí. Diciéndole que le den like, que lo compartan, que pongan su comentario. Algo que quieran saber cómo venir. Porque yo siempre iría las órdenes de ustedes ahí. Que Diosito me los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo. Buenísimo. No. 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 No.